Estamos en una noche visitando lo que es el cementerio local, queriendo revivir un informe que hicimos hace prácticamente 15 años en Telema, en el canal local. Para hablar un poco del cementerio tenemos que remontarnos a 1920. Hay registros que el cementerio empezó como tal y el municipio empezó a tener registro de los primeros difuntos, de los primeros féretros que fueron depositados en lo que comúnmente conocemos como Campo Santo. Antiguamente se le llamaba Campo Santo o cementerio a partir de 1920. Según los datos históricos de nuestro querido Mario Domingo Carruego, la villa empezó a surgir a raíz de la llegada del ferrocarril con la inauguración propiamente dicha de la estación Maciá un 11 de octubre de 1899. Desde 1899 a 1920 hay un lapso de tiempo bastante prolongado. Suponemos que los primeros fallecidos de la villa no sabemos si fueron sepultados en este lugar. No hay dato histórico. Tendríamos que indagar y sería muy bueno poder tener respuesta. Pero a partir de 1920 el cementerio de Maciá brindó los primeros datos, datos de difuntos que fueron depositados en este lugar y empezó a funcionar como tal, como Campo Santo o cementerio de la ciudad de Maciá. Detrás de esta puerta nos vamos a encontrar con Julio. Julio actualmente es el sereno del cementerio. Con él vamos a hacer una recorrida en esta noche para preguntarle cómo es el trabajo del sereno, que no es reconocido y es la persona que está todas las noches y custodia a nuestros seres queridos. Vamos a abrir esta puerta y nos vamos a encontrar con Julio. Bueno, ya dentro de lo que es el cementerio nos encontramos con Julio Martínez. Julio es la persona encargada de hacer las recorridas nocturnas. Sería el sereno de lo que es el cementerio local. ¿Cómo fue ese primer contacto con el cementerio? ¿Cómo es estar de noche? ¿Cómo es trabajar acá en este lugar? Sí, porque me gusta trabajar, viste, estando acá en el cementerio. ¿Nunca te dio miedo, nada, digamos? ¿No? No, no, nunca tuve miedo. ¿Cuál es tu trabajo en sí acá? ¿Cómo es una noche acá en el cementerio? ¿Qué tipo de tareas realizas? Y hasta de sereno, vigilar. Y eso nomás, viste. ¿Tenés una casa donde dormís? No, no, no. Si estoy acá en el talpón. Simplemente estás recorriendo nada más. Sí. Estás atento a cualquier tipo de ruido y cosas que más. Ajá. ¿Cada cuánto haces la recorrida, por ejemplo, por el predio del cementerio? ¿Todas las noches? Todas las noches. ¿Cada cuántas horas, más o menos? ¿Cada rato? A cada rato. ¿Qué te parece si hacemos la recorrida? Vamos a hacer la recorrida como si fuera una noche de trabajo. Vamos a cuidarnos por acá de no pisar el micrófono. Julio, ¿qué es lo que haces habitualmente? ¿Salís con la linterna y qué es lo que controlás o te fijás del cementerio que no haya nada raro, digamos? Sí, que no, bueno, que no saquen, viste, las placas, esas cosas, viste. Y, ¿cómo es? Y bueno, que no adentren gente así, viste, media extraña. No entra gente, ¿no? ¿O te ha tocado desalojar a alguien de noche acá del cementerio? No, a veces entra, sí, vienen, viste, parejas, sí, viste. Ah, ¿han venido parejas acá? Han estado allá en el cementerio nuevo, viste, tomando mate, qué sé yo, con las noches. Pero sin permiso, digamos. No, no, sin permiso porque se ganan por allá atrás, sí, porque las puertas están todas cerradas, viste, y se ganan así nomás. Y, ¿te ha tocado, por ejemplo, encontrar a personas que han estado profanando alguna tumba, digamos, hechos de vandalismo, que por ahí son los más comunes? No, hasta ahora no, viste. ¿Qué es lo que te fijás, comúnmente? Digamos, que esté todo normal. Sí, me miro así toda la sobretumba y voy así en otro y vengo así, mirando, vigilando, porque a veces se encuentran parejas en la sobretumba, pero no, no están haciendo nada, viste. Parece mentira, ¿no? Que elijan el cementerio de noche para venir. Sí, sí, pero ahora, viste, porque hace frío, pero más al verano, la otra vez, más al verano, viste, venían gente a tomar mate, no, viste, muchas parejas venían y entraban. ¿Nunca escuchaste ningún ruido raro, por ejemplo, hablando un poco de las supersticiones que son del cementerio, que por ahí suelen pasar, digamos? Y bueno, eso son algunas personas que estuvieron acá, que tuvieron miedo y me han dicho, viste, que se escuchaba ruido y voces, y te hablaban, y te estaban, y te chiflaban. Que han visto personas, pero yo no, ando de noche con la linterna, no veo a nadie, viste. ¿Que han visto difuntos, digamos? No, no. ¿A qué se te referís? O personas que... Bueno, como fantasma, bienes seres. Ajá. Como eso, viste. ¿Y quién te ha contado eso? Y unas personas que estuvieron acá, que como a las 7 de la tarde, que vieron una mujer acá vestida de blanco, viste, que se le perdió a la... Acá, ¿cómo es? En la Cruz Mayor. En la Cruz Mayor. Ajá, que cuando él vino hasta por acá, dice que no vio nada, viste, se le perdió. Como un fantasma que deambulaba por el cementerio y se perdía en la Cruz Mayor. Ajá, porque él estaba sentado allá, allá en aquella luz, y le cruzó ahí, y le había cerrado todas las puertas acá. Y vino así, por la tarde del galpón donde estoy yo ahí, así, y se le perdió a él. Julio, esto fue de noche, digamos. Sí, como a las 7 de la tarde. ¿Hacía este diálogo? Sí, sí, en los 10 y así, viste. ¿Y fue de inmediatamente y te lo contó a vos, digamos? Sí, bueno, él lo contó a todos los que estaban acá, viste. Bueno, yo no me las creo porque no sé, hasta ahora. O sea, que en el momento que vos empezaste a trabajar, hasta ahora, gracias a Dios, no te ha ocurrido nunca nada anormal, digamos. No, yo estando acá, no, me habían dicho, me habían ensustado, viste, como, es que yo me asunto, viste, pero no, no. Mirá que yo vengo, recorro acá y ya salgo para las calles y hasta lo oscuro me iba, viste, sin brujo, sin nada, viste. No, nunca pasé nada, no pasó nada. Bueno, mientras caminamos con Julio, vamos a explicar que el cementerio está dividido en tres partes. Lo que es el cementerio común, el cementerio parque, que después lo vamos a recorrer también, y la zona de nichos. El cementerio común está dividido en tres partes, lo que es la parte uno, que obviamente se paga un arrendamiento, y están los sobretumbas que la gente compraba antiguamente. Está la parte dos, o zona dos, donde se cobra un arancel, pero un poco, digamos, más reducido. Y la parte tres del cementerio común es la parte gratuita, es así, Julio, ¿no? Claro. La parte del cementerio común es gratis. Y la parte gratuita. Ah, bueno, la parte del cementerio nuevo te hay que pagar, viste. Bueno, acá como el cementerio común, acá, adelante. El trabajo tuyo en sí, Julio, ¿es solamente sereno y haces la recorrida, o te toca también los trabajos que serían de sepulcro, lo que comúnmente también se conoce como reducciones y demás? No, la reducción no, no. Antes sí hacías reducciones. ¿Hacías reducciones? Sí, antes sí, pero ahora no, viste, ahora no hago, porque hay otros muchachos, viste, que hace. Hace reducciones. Pero ese servicio se sigue brindando desde el cementerio. Sí, 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 porque hay una orden de la muni, por eso, para la municipalidad y viene eso. Claro, las reducciones se hacen por lo general a las personas que están en el sector nicho y se reduce ya sea para una urna o también se puede... Claro, en una bolsa, sí, a lo resto y se meten los nichos de vuelta. ¿En los nichos de nuevo? Claro, de los familiares. De los familiares. Ajá. Julio, ¿en qué zona estaríamos ahora, en estos momentos? ¿Y ahora...? ¿Esto sería el cementerio común todavía o ya vamos ingresando en el cementerio parque? Sí, el cementerio nuevo. Ahí va a tomar Cristian, esta zona, que está limitada por el arbolado, ya ingresaríamos en lo que es el cementerio parque, que lo vamos a recorrer también. Estos son espacios que son comprados por las familias y creo que la diferencia, no sé, corregime, Julio, con el cementerio común, es que se pueden enterrar hasta tres féretros, ¿no? ¿En esta zona? ¿En la zona del cementerio parque? Acá estamos, acá estamos. Sí, acá en esta parte. ¿Aquí en esta parte? Hasta tres féretros en la misma fosa. Ajá, sí. Ahí estamos recorriendo lo que es el cementerio parque nocturno. Esto fue donado por el señor Tomasi al cementerio local. Ahí estamos haciendo una recorrida nocturna con Cristian, de lo que es este sector del cementerio local. ¿A qué hora comenzás y a qué hora entregás la guardia, se podría decir, Julio? A las siete, como a las siete, hasta que los peones que están a la mañana para trabajar, salgo de acá yo para mi casa. Ahí vos les comentás las novedades, si es que hubo novedades o no durante la noche. Le digo si entran gente o andan gente y al encargado también, el que está acá conmigo, al palomé, que no sé, con el Pablo. Julio, lo que comúnmente pasa, hemos hecho notas también, es el vandalismo, ¿no? De la gente que ingresa, que, bueno, que saca las flores, por ahí rompe algún nicho, alguna sobretumba. ¿Esto ocurre de noche o ocurre también de día? ¿Qué es la problemática que por ahí tienen los cementerios? Y mirá, eso ocurre cuando no hay nadie, cuando los muchachos se van a las doce y regresan a las dos de la tarde. En el recurso de lo que serían las primeras horas de la tarde, digamos, la siesta. Claro, claro. Porque de noche vos tenés prácticamente todo controlado por lo que vemos. Sí, sí, sí. Y de noche nunca nos pasó nada. Nunca nos metieron a romper. Hasta ahora. Gracias a Dios. Bueno, seguimos la recorrida y después vamos a ir a la casa donde Julio pasa habitualmente la noche. Después realiza las recorridas periódicamente, pero bueno, gran parte de la noche también la pasa en lo que es una casa que tienen en el cementerio local para la gente que hace la guardia nocturna. Seguimos, Cristian, y nos encontramos ya en la casa de Julio para charlar un ratito más. Julio, este sería la casa, tu morada, digamos, mientras estás de sereno. Ajá, acá estoy de sereno, viste, y como las 24 horas o la madrugada salgo a recorrer todo alrededor del cementerio y arriba los nichos a ver si hay gente y si no, me quedo acá y de paso voy a echar las puertas, los portones, miro. Ahí, viste, me quedo un rato. La compañía tuya es la radio, la radio que vemos que estás escuchando radio, el fuego porque es una noche muy fría hoy. ¿Sos de leer? ¿Te gusta leer también? Sí, sí, a veces sí leo una, tengo una biblia para leer, viste. Tengo, a veces escucho la radio de los pastores también, viste, leo escucho a Hereria. ¿Son creyente, Julio? Sí, 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 soy creyente, sí. ¿Tenés familiares acá en el cementerio? ¿Tenés familiares? Sí, tengo mi mamá y mi papá y un hermano tengo que yo. ¿Tienes hermano? ¿Sos de recorrerlo, de ir de noche a visitar mamá? No, mirar de lejos sí, pero no pararme al lado de ellos, no, no hablar tampoco. Vos decías que no hay que hablar para no molestar, ¿no? Claro. Me dijiste algo ahí que me quedó cuando estábamos ingresando acá a la casa. Exactamente, al muerto no se molesta porque está descansando. Bueno, ellos están descansando en paz. Claro. No hay que molestarlo, nada, viste. ¿Vos creés en las cosas paranormales, digamos, o no? Hoy te lo pregunté cuando estábamos haciendo la recorrida. ¿Crees en que pueden llegar a aparecer cosas en el cementerio? Sí, mirá, no, puede ser algún vivo que venga y me asuste con una sauna o qué sé yo, pero sé que es una persona, así que. Julio, ¿nunca te asustó alguien? Ya que estábamos hablando de los vivos que pueden llegar a venir a jugarte alguna broma al cementerio. No. Algún amigo, algún conocido. No, 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 no creo tampoco que venga, qué sé yo. No creo que se animen. No, y no se animen a entrar, seguro. Eso es lo que les quiero decir porque andan allá afuera nomás, viste. O hablan. ¿Vos tenés que estar solo acá, es el reglamento, que estés solo trabajando, o podés invitar a alguien, qué sé yo, a tomar unos mates de noche, comer algo, por qué no, porque esto es tu lugar de trabajo. Y bueno, a veces capaz que invito a alguien, sí, a comer, qué sé yo, a alguna purisa, qué sé yo, a alguna amiga, qué sé yo, sí. Sin el gran detalle, vienen y están un rato, comparten algo con vos. Me llaman por teléfono, ahora no tengo por teléfono, pero ya sé más o menos. ¿Y no les da miedo venir acá al cementerio? No, porque estoy yo. Vos lo recibís ahí en la... Por eso, ajá. Y terminas siendo una compañía también. Claro, sí, sí, y después la compañía está allá hasta afuera, y cuando una vez que agarre la calle, pues volvés nuevamente a trabajar. Julio, ¿tenés familia o no? ¿Sos casado? ¿Tenés hijos? No. No. ¿Te gustaría formalizar tener familia? Sí, capaz que sí. Sí, obviamente viviendo en otro lado, ¿no? No acá, pero... Sí, sí. Tu familia y... Sí, sí. Hoy, cuando veníamos caminando, te preguntaba, ¿te imaginaste alguna vez que ibas a trabajar acá en este lugar, en el Camposanto o en el cementerio, digamos? Sí, porque a veces me gusta trabajar así, porque estuve en la estancia, también ahí en la estancia me cargaban. Bueno, me decían que escuchaban ruido, qué sé yo, viste. Dicían que había fantasma, que los viejos murieron ahí, se escuchaba, viste, paso en el techo. Así, viste, para cada vida. Yo recorría todo de noche también en la estancia, nunca tuve miedo tampoco. ¿Y nunca escuchaste nada raro en el casco de la estancia? No, no escuché nada yo. Nunca no oí de nada y no escuché nada tampoco. Lo único que sí, que había pájaros de esos de noche que gritan y... Bueno, esos son los compañeros míos también. Claro. Ajá, como acá, viste, acá hay lechuzones, cuando entra gente gritan y si no tengo lechuzas para allá también y los teros, viste. Tenés un perro que es tu compañía también, ¿no? Sí, el perro y un gato que, bueno, ahora disparó el gato, no sé. Ah, no, está ahí arriba. Ahí arriba está el gatito. Es la única compañía que tenés vos de noche acá en el cementerio local. Ajá, ¿sí? ¿Viene gente, por ejemplo, a preguntar de noche o...? No, no creo, ¿no? Que venga gente de noche por ahí. Y no, porque tienen que cruzar por la municipalidad para venir. Claro. Tienen que ir a preguntar la municipalidad. Lo único que sí, hay un muerto también tengo que entregar cajones. Si estoy yo acá y vienen, viste, apurado para los cajones, tengo que entregar un cajón, tengo llave y todo, viste. Y si no vienen los muchachos, viste, que trabajan de día. Para la entrega de lo que es cajones no hay horario. No, no hay horario. Pueden venir cualquier tarde, la noche, la madrugada. Viste, el cajón está en la municipalidad, viste. Claro. Esos son, viste, no sé si no los vendan o qué sé yo, no sé. Lo que vemos es que ahora hay cada vez más comodidades, ¿no? Antes por ahí no había tanta luz en distintos lugares del predio. Ahora ya está más iluminado e inclusive están poniendo más luces. Sí, están poniendo. Bueno, el día de la primera cuarentena no había luz ni ahí al costo ni a la calle tampoco. Después, bueno, fue cuando pasó, pusieron todo, viste, la luz. Vieron a arreglar la luz, mejor dicho. Bueno, no tenía luz allá de entrada para adentro y ahí y allá no tenía tampoco. Luz. Acá sí tenía. Que se va a poner un sistema de cámaras también, ¿no? Que se va a poner cámaras en distintos sectores. Eso sería de una ayuda para vos también, ¿no? Que puedan monitorear desde este lugar los distintos lugares del cementerio y no hay necesidad por ahí de recorrer. Estaría buena esa innovación. Sí, no, pero no sé que las van a manejar las cámaras. Porque van a poner cámaras, sí. Y, bueno, luego, viste, el reflector que van a poner ahí. Pero... Que la manejen desde el municipio. Claro, que la manejen ellos o no sé, viste. No sé cómo la van a manejar las cámaras, viste. Porque yo no sé de eso, viste. Pero cámaras yo sé que van a poner también, viste. Afuera y adentro, todo. Ando más hay espacio para que se vea, viste, cuando anda gente. Y, bueno, una vez hicimos un informe también con Cristian y le cerrábamos que miedo hay que tener a los vivos. Y no a las personas que están descansando acá en paz en el cementerio. Muchísimas gracias. Y, bueno, un gusto haber charlado con vos y haber hecho este recorrido. Gracias, eh. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes que vinieron, viste, también. Porque me habían dicho que iban a venir. ¿Vos pensaste que no íbamos a venir, que no nos íbamos a animar con Cristian? Sí, porque había uno que me dijo que había uno que tenía miedo. Dispará. Yo, yo, de writers. Son. 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 Gracias por ver el video.